Y se preocupa por nosotros, ante ustedes, testimonios impactantes del poder de Dios. ¿Cuál es tu testimonio? Venga, bien. Bueno, mi testimonio, primeramente, le voy a dar gracias a Dios, porque, primeramente, porque estoy vivo. Y estoy dando, sí, estoy dando testimonio de que Dios sanó mis deudas. Me sanó de una opresión maligna, que yo anteriormente, yo lo había dado en esta iglesia, ¿verdad? Este, desesperación, ¿verdad? Y pensamientos malignos, ¿verdad? Pero gracias a Dios me curó, ¿verdad? Con oración, ayuno, suplicándole día y noche para que Él me recuperara, ¿verdad? Anduve en las calles, perdido, ¿verdad? No le sabría explicar, porque no sé ni qué, solo Dios me libró, ¿verdad? Y pensando solo locuras de que mi familia está enferma y que mi familia es la causa de eso. Bueno, pero hoy le quiero dar gracias a Dios, porque estoy delante de esta gran iglesia, ¿verdad? Ríos de Agua Viva, ¿verdad? Y que le creen al Señor, y yo le creo también al Señor. Amén, ¿qué es lo que estás ahí? Sí. ¿Qué cosa es esto? Esto es cancelación de deuda, ¿verdad? Cancelación de deuda, está bien endeudado. Yo le debía al BAP, ¿verdad? Y al Gallo Macayo, ¿verdad? Y la verdad de las cosas que yo me presenté, ¿verdad? Hoy en esta mañana le digo yo, vengo a honrar mi deuda, le digo yo. Y para que usted me ayude a ver de qué manera me ayuda, le digo yo, para saldar yo mi deuda, le digo yo. Bueno, sí, me dice, aquí le vamos a ayudar, me dice, pero aquí estoy yo, le digo, con esto, le digo, con esta pequeña cuota, le digo yo, yo quiero comenzar, me dice. Sí, hermano, aquí le vamos a ayudar, solo lo único que necesitaba era que se presentara usted. Está bien, y comencé, y comencé de poquito en poquito, de poquito en poquito, hasta que terminé de cancelar las deudas. Gracias a Dios. Ya no le debo nada, ¿verdad? Y ahora tengo que ser muy responsable con mis cuentas, ¿verdad? Eso es. Amén. Te felicito y no se suelte de la mano del Señor. Aquí le esperamos siempre. Gloria a Dios. Es lo que te decía. Hay que tener paz para vivir tranquilo y no endeudarse. Luis Alberto Ramírez Telles. ¿Cómo está, Luis Alberto? Dios te bendiga. ¿Cuál es tu testimonio, mi hijo? Alegre, hermano, porque, soy sincero, tuve mucho tiempo descargado, ¿verdad? Nací en el Evangelio, gracias a las oraciones también de mi madre, en la Iglesia de mi Redentora hace muchos años. ¿Cómo no? El mundo no me dejaba nada, hermano. Hace un año, el diablo me quitó mi trabajo. Me quitaba mi trabajo. Y el 31 de este mes me llamaron de Nacal para decirme que tenía mi trabajo, que fuera a firmar el contrato. Y ya estoy trabajando, hermano. Qué lindo, qué lindo. Le digo sinceramente, agradezco, pues, a esa persona, a esos ángeles que Dios utilizó. Pero sobre todo, a Dios primeramente, pues. A usted como pastor, que Dios le dé fuerza, sabiduría e inteligencia. Que nosotros somos su rebaño, nosotros somos la oveja. Así es. Y estuve mucho tiempo descargado y la honra y la gloria sea para Cristo. Por eso yo dije que iba a dar mi testimonio y aquí estoy, hermano. Amén. Oye, que me voy a dar duro. Porque sin Cristo no somos nada, hermano. No somos nada. Sin Cristo no somos nada. Así es. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Amén, abrazo. Padre, lo bendigo y lo cubro con tu sangre. Nunca más vuelva atrás. Ahí está. Ya tiene su trabajo. Es que el diablo le paga mal a quien bien le sirve, hermano. Y por eso es que no hay que soltarse la mano de Dios. Porque el diablo es cárcel, cementerio, hospital. Son tres lugares. No hay otro lugar que te va a llevar.